Hola que tal amigo mi nombre es Jorge y tu estas en tu canal Apple Best Review Primero que nada, se que estas acostumbrado a tener como reviews mas elaborados Pero te lo quiero hacer de una forma sencilla, mas urbana, mas normal Y que puedas sentirlo como una persona normal Te voy a hacer el review, bueno el unboxing entre comillas Del nuevo iPhone XS Max La version grande, porque tengo la caja del 8 Plus aqui al lado Porque te quiero decir algo que nadie te ha mencionado y para mi fue una groseria de parte de Apple Primero que tenemos, pues la caja que esta muy pero muy bonita Tenemos la nueva animacion, aqui vemos pues este pequeño universo Que si es como una mancha de pintura Donde nos dice que tenemos aqui un iPhone Ya no nos aparece aqui iPhone X ni nada Simplemente nos aparece que es iPhone y en la parte de atras pues lo que vamos a encontrar Que es lo de siempre, que es la capacidad y todas estas cosas Primero que nada, antes de empezar el video y contarte las cosas buenas Y que vamos a encontrar que es lo que encontraríamos en cualquier iPhone Pues vamos a encontrar aqui que son pues los carteles Que encontramos aqui Pues los manuales, como vamos a poder utilizar el iPhone Pues aqui tenemos el ticket, la factura del LiveShop Y lo que vamos a encontrar aqui son los audifonos Y ahora bien Jorge, porque tienes las dos cajas donde estan los audifonos? ¿Cuál es el problema? Mira esta cajita Aqui estan los audifonos del iPhone 8 Plus Simplemente no los he usado porque planeaba venderlos Ves que en la parte de aqui atras esta el adaptador Ese adaptador probablemente lo estas utilizando Si tu tienes un stereo pues no esta actualizado Que no tiene bluetooth Si eres de ir a las fiestas y quieres poner tu musica Simplemente tu requieres este adaptador Este adaptador si no lo tienes creo que te cuesta como 200 pesos en Apple Creo que son 10 dolares No se cuanto se estaria costando aproximadamente Esto muy bien, el iPhone 8 Plus lo tiene Tiene un precio inferior Pero, pero, pero Si nosotros nos basamos al iPhone XS Plus XS Max ¿Donde estan? ¿Donde esta mi adaptador? ¿Donde esta el adaptador? Que pasa si yo pierdo el iPhone 8 Plus o si no lo tenia Simplemente te cobran mas caro pero ya no te traen adaptador Que mas nos va a traer? Pues el pequeño cablecito El cubo ese si lo esta utilizando Si querias verlo pues esta alla abajo Ya lo viste? Pues ahi esta el cubito Ese si lo he estado utilizando Y bueno vamos a pasar al dispositivo En el dispositivo pues ya tengo un cristal templado Es este que tu estas viendo Este pequeño cristal templado Que se ve guapo, que se ve bonito ¿Cuál es el cristal templado que estoy utilizando? No me estan pagando absolutamente nada Pero me gusta pues proteger mi telefono Se llama Crystal Clear Protection Es de Belkin Es un cristal que ahorita si tu eres de Mexico Tienes una garantia muy chida La garantia es que si se te llega a romper este cristal Ya vas a tener lo que es la garantia de por vida de verdad Como se refiere esto? Que te refieres Jorge? Pues ves que todos los cristales templados Te dicen sabes que yo tengo una garantia de por vida Pues esta te dice sabes que si te lo rompes Vas a cualquiera de ellos Me muestras una foto del ticket En cualquiera parte de la república O me lo traes impreso O me traes el original Y yo te cambio el cristal Y la verdad me pareció muy bien Cuesta 500 pesos Un precio largo elevado Esto lo puedes Un cristal templado de estos Lo podrías conseguir aproximadamente En 30 pesos en la Ciudad de México Pero pues me gusta pagar la calidad Y me gusto la garantia de que si se me rompe Si me pasa algo Pues me lo van a cambiar sin ningún problema Ahora bien pasemos al equipo El equipo personalmente El color blanco No me gusta Este color blanco se me hace como No se Simplemente se me hacía feo Pero después de usar un rato Me pareció hermoso Vamos a tener un acabado de metal Que la verdad se ve muy pero muy fino Se siente como si lo fueras a romper Pero al mismo tiempo No quieres soltar el dispositivo El Face ID me ha encantado De verdad ni siquiera sientes Que tengas este Pues que tengas una contraseña Como puedes ver funciona perfectamente Aun cuando tapando media cara Aquí lo tenemos La pantalla es impresionante Es como tener un iPhone 8 Plus Pero pues ya lo tenemos más abierto Hay una de las cosas que yo quiero discutir Que te voy a subir en un video La pantalla en si no es aprovechada Nosotros vamos a ver aquí Que por ejemplo En la parte de arriba Facebook utiliza esto Y en la parte de abajo utiliza esto Se siente una pantalla más grande Pero en si es una farsa ¿Por qué? Porque simplemente no la utilizas como tal Las aplicaciones se adaptan Para que tu sigas teniendo la misma pantalla Nada más que ahora En vez de tener orillas oscuras O sea opacas Sin pantalla Ahora si tiene las orillas Que sirven Como puedes ver En la parte superior No cambia nada Simplemente como un gasto mayor de pila Pero una vez que tu estas usando El iPhone X Y te acostumbras El iPhone XS Cuando regresas al 8 Plus Que es con el que estoy grabando este video La verdad Lo sientes deprimente Te sientes chico Te sientes atrasado La calidad de los colores Es muy pero muy diferente El sonido es increíble Lo llevo usando Desde el 21 Creo que lo compre El día del lanzamiento Sin querer Cuando fui a un concierto en Mérida Y la verdad Me ha encantado El teléfono Como tu lo estas viendo Tiene estos pequeños detalles Vamos a hacerle Como que un zoom Así mas elaborado Imagínate Que es una producción Profesional Aquí vemos Los cambios de colores Todo lo que podemos tener Con el nuevo iPhone Las orillas Esta parte Que se supone Que creo que es acero inoxidable No se Me ha encantado El dispositivo En cuanto a velocidad Y todo Y solo quería hacerte Pequeño unboxing Y la queja Donde esta mi adaptador Apple de verdad Te estas pasando Ya perdí el adaptador Tenia dos adaptadores Este es el segundo El otro se me cayo Quien sabe donde Y bueno amigo Pues yo preferiría Que pues Apple Oye sabes que Le debe costar como un dólar Hacer dos el adaptador Entréganos un adaptador Tampoco te pases Yo se que quieres Revolucionar todo Pero tampoco Osea simplemente Tengo una entrada Si no me vas a traer ese Pues mínimo Dame el adaptador Para que pueda cargar El dispositivo Y pueda tenerlo Al mismo tiempo Pero bueno amigos Espero que te guste Este estilo de hacer los videos Si lo quieres hacer Más elaborado Por favor dímelo Con todo gusto Yo lo estaré haciendo El punto es que Tú te sientas como En este canal Que no sentamos Este canal Este estilo clásico De que todos lo hacen Que simplemente son como Recorridos Y recorridos Y recorridos Pero no te muestran Las cosas reales Y no hacen una crítica Mientras pues lo están analizando Pero bueno amigo Por mi parte Esto sería todo Y yo Yo te veo en el próximo video ¡Gracias!